Apoyando todos los grandes eventos y tratando de contribuir también al proceso de consolidación y fortalecimiento, vamos a decir, de lo que es el buro y lo que son las asociaciones encargadas de organizar los eventos. El Estado no los organiza, pero sí da todo el apoyo y creo que venimos hace mucho tiempo trabajando en esta idea de que Posadas potencialmente es una plaza muy importante para esto que es el producto turismo de reuniones. Yo decía hoy, ya en el 2010 cuando terminamos de escribir, digo terminamos porque fui parte del plan estratégico Posadas 2022, ya ahí con una ciudad distinta que nada que ver con lo que es hoy Posadas, ya visualizábamos a este segmento para seguir trabajando y bueno, hoy estamos con esto, la feria de eventos que arranca el jueves en la aventura como una manera también de hacer un reconocimiento a la gente que hace años que viene trabajando pero por sobre todas las cosas porque es una feria que apunta también a los distintos servicios que uno necesita o productos para organizar una venta. Entonces, todos los que estén organizando próximamente algún tipo de evento en la ciudad de Posadas seguramente van a estar observando a ver qué es lo que hay de nuevo que pueden encontrar. Así que bueno, y todos aportando desde el municipio, desde las asociaciones, digo desde el Buró y también desde AMBRA, contribuyendo con alguna capacitación porque yo digo, la idea no es solo organizar los eventos sino ser cada vez más profesional porque eso es lo que le va a dar a un evento un estándar de calidad en el cual la gente diga que estuvo ahí en Posadas, fui a un evento, qué bueno que estaba, vos sabés que tenés que ir a Posadas. Esto resumiendo es un poco la idea del apoyo institucional que venimos trabajando con los eventos así que bueno, la satisfacción también es que haya gente que los sigue y próximamente seguramente también estaremos participando en algunas de las ferias más importantes en el país donde uno va a mostrar la potencialidad de Iguazú y de Posadas como los dos centros urbanos en el que hoy es posible organizar algún tipo de encuentro o de convenciones, congreso o evento. Muy contentos por haber llegado a esta séptima edición, la verdad que año a año se va sumando más gente y con eso también nosotros asumimos una responsabilidad también por cómo se va profesionalizando el rubro y la gente va subiendo un poco la barra, van esperando siempre una feria más profesional y que se pueda llevar algo más. ¿Cuánto van a participar en este evento? Este año tenemos alrededor de 68 expositores, incluido la feria gastronómica, también tenemos emprendedores de la municipalidad y bueno, muchísimos expositores vinculados al rubro de los eventos que es un, lo que es evento siempre es sumamente amplio, entre salones, DJ, servicios de catering, organizadores de eventos, organizadores de congresos, se sumaron ahora, así que bueno, la verdad que estamos muy contentos y bueno, esperamos que la gente lo pueda aprovechar. ¿Quieren participar? ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, se tienen que dirigir simplemente a la feria, la entrada va a tener un costo de 100 pesos que se puede abonar ahí o en compras de admisiones y también vamos a tener lo que sea un curso de capacitación que pueden anotarse ahí durante la feria, vamos a tener este curso que estábamos hablando hoy con la gente de AMBRA, de organización de eventos, pero también tenemos cursos de repostería, tenemos una presentación muy importante del destino misiones para todo lo que sea colegios profesionales, cualquier tipo de persona que genere un evento, por ejemplo el otro día estábamos hablando con la asociación de peinadores de emisiones que han traído para el año que viene un congreso nacional de peinadores y los animamos justamente desde la feria, desde el buro de posada y la municipalidad a que lo hagan en posadas y les mostramos todas las opciones que tiene la ciudad para eventos, no solamente los peinadores sino bueno, cualquier tipo de profesión tiene su congreso o reunión de la especialidad y queremos invitarlos a que vengan a ver todo lo que hay en la ciudad de posadas. El desfile de cierre, que bueno, se sumaron muchísimas casas también para participar se va a realizar el día 6 a partir de las 21.30, la entrada está incluida al entrar a la feria así que bueno, animamos a todos a que vengan a pasar un buen momento, conocer la feria gastronómica también Sabores y Leyendas y bueno, se van a llevar un buen momento estos dos días, así que bueno, los esperamos. De la asociación siempre vamos a apoyar esta clase de eventos, sobre todo que con referencia a lo que es feria, turismo, como evento, por así decirlo. La verdad que es muy importante, muy importante y mucho el esfuerzo que hace también el privado yo lo felicito a Diego por este evento, me parece que es excelente ya desde el 2012 que viene con todo el esfuerzo y si uno va a la feria, uno ahí se da cuenta todos los proveedores que tiene para fiesta, para hacer eventos, todo eso es muy bueno, es muy bueno para la ciudad. Y además se está dando excelencia en los servicios. Exactamente, la gente se preocupa más, cae más y yo creo que hay que unirlos y uno que quiera hacer una feria, un casamiento, un cumpleaños, yo creo que va a esta feria y se encuentra con todo ello en un solo lugar. Y apoyando eso, usted está por iniciar un curso, ¿no? Sí, mira, eso es muy bueno, nosotros a través de AMRA y de FEIRA, digamos que es nuestra entidad madre de Buenos Aires, nos envía sin cargo un profesor con el tema organización de eventos, digamos, para brindarle a la gente sin cargo. Así que le invitamos a la gente, repito, jueves y viernes de 15 a 19 horas, para que se acerque a dar este curso con esta persona de Buenos Aires.